creo que todos hemos llegado a tener una biblia de estas que es la famosa biblia de ovejitas que para mí es de las mejores que a mí me pudieron haber regalado cuando estaba pequeño en la iglesia cuando yo iba de pequeño sólo pasaba viendo los dibujitos para distraerme esta me regalaron después de salir de de kinder que fue de los mejores regalos que a mí me han dado como ya habrán leído en el título del vídeo lo que hablaremos hoy es cinco cosas que los cristianos deben hacer pero no hacen claro eso no solamente aplica para las personas cristianas sino que para todas las personas que creen en el dios de israel para que se entienda mucho mejor como primer punto es amar a dios que es la principal que es de los principales mandamientos que hay en la guila amar al señor tu dios sobre todas las cosas con todo tu corazón con todo tu alma y ya ustedes sabrán cómo es que termina ese mandamiento eso es lo principal que mayormente no lo hacemos pero me dirán puede ser que voy yo voy a la iglesia y oro leo todos los días sí es muy importante es muy importante está bien no significa que está mal pero cuando te termine de explicar los cinco puntos vas a entender por qué son tan importantes y como esos cinco están conectados y con sólo no cumplir uno puede comenzar a fallar todos los demás bueno entonces sabemos que el primer punto o primer la primera cosa que no hacemos es amar a dios el segundo punto es amarnos a nosotros mismos la pregunta a eso sería por qué no amarnos claro si dios nos ama que sabemos que así es ya sea con nuestras con nuestras indiferencias con nuestros errores con nuestros pecados él nos sigue amando aunque no esté de acuerdo con los pecados que cometemos nos sigue amando porque es el amor de un padre porque es importante amarnos porque si dios nos ama por qué no amarnos a nosotros mismos cuando digo que debemos amarnos a nosotros mismos no me refiero solamente a que ustedes se sienten y digan me amo a mi mismo no solamente influye eso sino que también tenemos que cuidar lo que comemos lo que vemos en televisión con las personas que nos juntamos y con lo que absorbemos en las redes sociales que es el famoso celular porque actualmente tenemos un problema en la comunidad que creen en dios de israel o la comunidad cristiana y es que cuando vemos alguien fumando pues obviamente lo comenzamos a podemos llegar a corregir regañarlo etcétera ahí si abrimos los ojos por decirlo así también la boca pero cuando vemos que alguien le dice que no le gusta hacer nada que sólo pasa sentado en la casa que tiene pereza y que ustedes también ven que come de manera desenfrenada o sea que no tiene un límite sino que como sabemos como en exceso comida chatarra pues decidimos guardar silencio y no ver los ojos lo cual también está mal y que sabemos que eso es malo para la persona algo curioso que yo me llegué a rodar es que en los pecados que se menciona en la biblia que puede ser no matarás no mentirás no robarás etcétera algo muy curioso en todo eso y es que todo lo que se considera pecado en la vida mencionado por la biblia son cosas que nos dañan y que dañan a los demás curiosamente no si comer en exceso comida chatarra o comida que es re mal como por ejemplo el azúcar o la harina eso ya sería considerado como un pecado por qué porque estamos dañando nos estamos dañando a nosotros mismos por eso es muy importante esa parte y si no me crees voy a llegar a investigar a hablar con tu pastor a fondo sobre eso sobre qué es el pecado y que curiosamente los pecados que se menciona en la biblia son los que nos dañan y dañan a los demás ahora luego de pasar con el primer paso cuál fue si se recuerdan vamos a ver exacto amar a dios y el segundo era esa mucho más fácil que es amarse a uno mismo ahora vamos con el tercero que es amar a los demás o como se menciona en la biblia amar al prójimo amar a los demás como a uno mismo claro ya te vas dando cuenta no si no te amas a ti mismo no podrás amar al prójimo y si no amas a dios no te podrás amar a ti mismo porque no has conocido el amor que dios tiene por ti todo está perfectamente conectado ya irás comprendiendo amar al prójimo no por estar en tercer lugar no significa que es menos importante que el segundo o el primer lugar porque en la biblia cuando jesús da este nuevo mandamiento porque él lo dio en el nuevo testamento que él dijo a los discípulos que en adelante les va a dar un nuevo mandamiento que es amarás a tu prójimo como a ti mismo y él antes de decirlo menciona una palabra clave que dice que es de igual de importante que el primero que es amar a dios entonces porque es tan importante esto de amar al prójimo que es el que mayormente todos fallamos todos incluyéndome yo lo fallaba y lo sigo fallando te pongo un ejemplo muchos de acá quizás no quieran tener hijos no quieran casarse etcétera pero te pongo un ejemplo tú debes tener a alguien que amas puede ser tu mamá tu mejor amigo tu amiga tu mejor amiga tu hermano tu hermana vale ahora te pongo un ejemplo ella o esa persona te presenta a su pareja y la pareja pues te trata súper súper bien o sea y tú dices guau qué increíble lo quiero como cuñado como cuñada etcétera pero a pesar de que a ti te trata bien tú te llegas a enterar que esa persona lastimó a esa persona que tú tanto amas claro la vas a perdonar pero te das cuenta que lo vuelve a hacer una y otra y otra vez obviamente a ti no te va a importar que esa persona te trate tan bien a ti si a la persona que tanto amas no la trata bien porque claro tiene que ir de la mano esas dos cosas que sería tratarte bien a ti y tratar bien a esa persona que tanto amas que sería como la persona más importante no en este caso te pongo el ejemplo de pareja para que te des cuenta que que a sí mismo es lo que sucede con dios yo te voy a decir algo muy duro cuando estemos en el juicio hay una parte en la isla que no se recuerda muy bien la cita aquí te la voy a estar dejando abajo en donde jesús menciona que cuando esté en el juicio él le pregunta a las personas que se quedaron que le dice que cuando él tuvo cuando él tenía hambre no le dieron de comer cuando tuvo cuando tuvo frío no le dieron parar o parse y todo ese tipo de cosas que no me reúnen muy bien pero ahí les dejo la cita bíblica para que pueden ir a leer para que vean que lo que digo no es inventado y curiosamente donde él está más pidiendo es como nosotros tratamos los demás claro se pone como ejemplo como cuando tuve hambre no me dieron de comer ahí se está refiriendo como fuimos con los demás y claro y no mencionó todo en general sólo mencionó algunas partes entonces por eso es muy importante y recuerdas el ejemplo que te acabo de dar de la pareja o de la persona que te presenta la persona que tanto amas lo mismo sucede con dios si tú quieres estar con dios no sólo va a depender si tú quieres estar en su reino no solamente va a depender de qué tanto vas a la iglesia que tanto oras y qué tanto lees la biblia claro son importantes no estoy diciendo que no debes hacerlo pero si incumples el cuarto por decirlo así en esto sería leer orar y ir a la iglesia y amar al prójimo créeme que estas tres cosas no van a servir para nada porque no te va a servir nada leer y a la iglesia y orar si con tu prójimo que son todas las personas los odias los criticas los juzgas sin conocerlos les rencores no los perdonas no servirá de nada ahora pasamos al siguiente punto que sería el cuarto tenemos el primero que sea amar a dios amar de ti mismo y amar a los demás esos tres hablamos con el cuarto que es perdonar qué es perdonar qué es lo que más difícil nos cuesta y lo más costoso que es perdonar por qué cuesta tanto perdonar es porque nosotros como humanos tenemos la tendencia de siempre culpar a los demás y nunca aceptar la responsabilidad de hecho el perdón por decirlo así se creó no para liberar a la otra persona sino para liberarte de ese rencor y de ese odio que tienes hacia los demás en la biblia hay una historia de un rey aquí abajo les dejo siempre la cita bíblica para que puedan ir a investigarla y leerlo la historia es muy bonita y no te la voy a contar así como que muy como se dice aquí pero si te daré a entender la idea el rey tenía a un siervo y este siervo le tenía una deuda muy grande con el rey pero como el siervo no podía no podía pagarla fue con el rey pidió perdón que se la perdonara le suplicó por decirlo así el rey se la perdonó luego de eso el siervo regresó a su hogar y comenzó a cobrarle deudas que eran mucho menores a más personas que le debían a él entonces luego el rey se llegó a enterar de lo que su siervo a quien le había perdonado una perdonada una gran deuda lo mandó a llamar y dijo que cómo era posible que él haya perdonado una deuda y que luego él se haya ido a cobrarle una deuda menor a más personas luego eso el rey lo mandó a la cárcel y dijo que no iba a salir de ahí hasta que para esta luz hasta que pagar el último centavo algo quiero llegar a entender con esto es que como nosotros nosotros como somos pecadores todos sabemos eso que con cada momento que pasamos pecamos y pedimos perdón porque es arrepentible se pide perdón pero porque les conté esta historia se les conté esta historia porque no sería justo que nosotros pidamos perdón a dios porque nosotros comentemos a veces cosas que son mucho más fuertes las que nos hacen otras personas cómo es posible que nosotros pidamos perdón si nosotros nos perdonamos bueno pasamos ya al siguiente punto ya leímos el primero que siempre hago un resumen aquí lo pueden adelantar para que no se se aburran primero debemos amar a dios amarse a uno mismo amar al prójimo y perdonar ya son cuatro puntos si lo vas juntando amar a dios sino si no amas a dios y no conoces lo mucho que él te ama no te podrás amar a ti mismo si no te amas a ti mismo no podrás amar a los demás y si no cumple estos tres estará muy difícil perdonar a los demás ahora pasamos con el quinto punto que no es el menos importante sino que todos los cinco puntos que estoy dando son igual de importantes el quinto punto es que conozcamos a jesús nosotros por eso si somos como discípulos o seguidores de jesús y tenemos que imitar a cristo no estoy refiriendo en que tenemos que ser yo soy dios no no me refiero a su actitud tenemos que tratar de ser más parecido a jesús al momento de comprender a los demás y con eso te voy a decir casi todo que es amar el amor lo puede todo el amor de hecho hay diez mandamientos como tú sabes verdad bueno con el que dio jesús ya son once pero los principales dos son amar a dios y amar a los demás como a ti mismo aquí aunque sean sólo dos aquí se menciona casi como el tercero serían tres porque amar a dios amar a los demás como a uno mismo ahí te también sonando que si no te amas a ti mismo no vas a poder amar a los demás claramente pero con esos dos amar a dios y amar a los demás como a ti mismo con eso ya puedes cumplir todos los demás mandamientos todo lo que existe porque si amas a alguien no le vas a mentir si amas a alguien no vas a matar si amas a los demás no le vas a robar ni mucho menos vas a codiciar las cosas que él tiene al contrario te vas a alegrar si él consigue todas sus metas verdad entonces el ingrediente secreto aquí tengo un estuche vamos a asimilarlo como que fuera una receta o un plato el ingrediente secreto para poder cumplir más del 50% para ser como Jesús el ingrediente secreto como la pizca de sal es el amor amar a los demás incondicionalmente comprenderlos de esa manera créeme que se te hará más fácil perdonar no juzgarás no vas a codiciar no vas a envidiar y no vas a tener rencor con tan solo amar a los demás aquí les dejaré una frase aquí les dejo una frase que es la que ha impactado mucho que fue dicha por Brian Tracy que es uno de los mejores oradores del mundo y motivacional también que dice el amor es el gran milagro que cura todas las heridas el verdadero amor es cuando puedes amarte a ti mismo y a los demás sin ninguna condición lo sería todo tenga un buen día disfruta tu vida ama a los demás ama a Dios y amate a ti mismo los tres son importantes no hay ninguno mayor o menor que el otro